Discurso en el Parlamento. Sobre la sala pesaba la proclamación de la República Federal Catalana llevada a cabo por Companys en la Revolución del Octubre anterior. Soy de los que creen que la justificación de España está en una cosa distinta. Que España no se justifica por tener una lengua, ni por ser una raza, ni por ser un acervo de costumbres, sino que España se justifica por una vocación imperial para unir lenguas, para unir razas, para unir pueblos y para unir costumbres en un destino universal. Que España es mucho más que una raza y es mucho más que una lengua, porque es algo que se expresa de un modo del que estoy cada vez más satisfecho, porque es una unidad de destino en lo universal. Con sólo esto, veréis que en la posición que estoy sosteniendo no hay nada que choque de una manera profunda con la idea de una pluralidad legislativa. España es así, ha sido varia y su variedad no se opuso nunca a su grandeza. Pero lo que tenemos que examinar en cada caso, cuando avancemos hacia esta variedad legislativa, es si está bien asentada la base inconfundible de lo que forma la nacionalidad española. Es decir, si está bien asentada la conciencia de la unidad de destino. Esto es lo que importa y es muy importante repetirlo una y muchas veces, porque en este mismo salón se ha expuesto desde distintos sitios una doctrina de las autonomías que yo reputo temeraria. Se ha dicho que la autonomía viene a ser un reconocimiento de la personalidad de una región, que se gana la autonomía precisamente por las regiones más diferenciadas, por las regiones que han alcanzado la mayoría de edad, por las regiones que presentan caracteres más típicos. Yo agradecería, y creo que España nos lo agradecería a todos, que meditásemos sobre esto. Si damos las autonomías como premio de una diferenciación, corremos el riesgo gravísimo de que esa misma autonomía sea estímulo para ahondar la diferenciación. Si se gana la autonomía distinguiéndose con caracteres muy hondos del resto de las tierras de España, corremos el riesgo de que al entregar la autonomía invitemos a ahondar esas diferencias con el resto de las tierras de España. Por eso entiendo que cuando una región solicita la autonomía, en vez de inquirir si tiene las características propias más o menos marcadas, lo que tenemos que inquirir es hasta qué punto está arraigada en su espíritu la conciencia de la unidad de destino. Que si la conciencia de la unidad de destino está bien arraigada en el alma colectiva de una región, apenas ofrece ningún peligro que demos libertades a esa región para que de un modo o de otro organice su vida interna. ¿Es este el caso de Cataluña? Los que le concedieron el estatuto debieron presumir que sí. O los que le concedieron el estatuto fueron traidores a España. Sospecha para la cual debiéramos todos tener nuestros motivos. O los que le concedieron el estatuto pensaron que la conciencia de la unidad de destino estaba tan arraigada en Cataluña que el estatuto no iba a ser nunca instrumento de desgregación y podía ponerse en sus manos sin ningún peligro para la unidad. Ahora bien, aquello que en el mejor caso fue una presunción de los que concedieron el estatuto a Cataluña ha sido evidentemente destruido por la prueba en contrario. Los dos años de experiencia de Cataluña han sido dos años de deshispanización. Y si en dos años se avanzó lo que se avanzó en el camino de la deshispanización con el instrumento puesto en manos de los que ejercieron el gobierno de Cataluña no es ya temerario sino que por el contrario la presunción se invierte pensar que si dejamos entregado este estatuto en manos semejantes porque ninguna garantía tenemos de que el pueblo catalán piense cambiar de directores probablemente comprometemos ponemos en trance de pérdida definitiva el sentido de la unidad de destino nacional que debemos exigir arraigado en todas las tierras de España. No hay en esto el más ligero agravio a Cataluña la más pequeña sospecha para aquellos catalanes en quienes suponemos que van a caer las riendas del poder dentro del territorio catalán. Pudiera ocurrir que sus promesas más o menos tácitas fueran susceptibles después de diferentes interpretaciones. Pudiera ocurrir que contra todas las previsiones optimistas no fuera el poder a sus manos y permaneciera en manos semejantes aquellas que tal mal lo ejercieron. Mientras esto no esté esclarecido yo creo que nosotros legisladores españoles lo que tenemos que mantener por encima de todo es la seguridad de que España no se nos va a ir entre los dedos. No podemos mantener vivo por el estatuto de Cataluña.